Serás pobre para siempre si no detienes estos hábitos en tu vida. ¿Te has preguntado alguna vez si tus hábitos diarios están saboteando tu éxito financiero? Hace un tiempo, conocí a alguien que, a pesar de trabajar duro, no lograba salir de la pobreza hasta que identificó y eliminó ciertos hábitos destructivos. Hoy, te voy a revelar cuáles son esos hábitos que debes de tener de inmediato si no quieres ser pobre para siempre. ¿Sabían que el 40% de las personas no puede enfrentar una emergencia de 500 sin endeudarse? Este dato alarmante nos invita a reflexionar sobre nuestros hábitos financieros y cómo estos pueden estar impidiendo nuestra prosperidad. Hoy les voy a compartir los hábitos comunes que nos mantienen atrapados en una situación económica desfavorable y cómo superarlos. Empecemos con un hábito fundamental que muchos ignoran, no ahorrar. Ahorrar no se trata de poner a un lado una cantidad fija cada mes, sino de entender el ahorro como un porcentaje de tus ingresos. No importa cuánto ganes, lo que importa es cuánto guardas. Este enfoque te permite estar preparado para cualquier imprevisto y construir un colchón financiero que te proteja ante cualquier crisis económica. Pero no es solo cuestión de guardar ese dinero bajo el colchón. Ahí es donde entra el segundo hábito, mantener el dinero estático. El valor del dinero no es fijo, se devalúa con el tiempo debido a la inflación. Dejar tu dinero en una cuenta de ahorros convencional o, peor aún, en casa, es como permitir que tus esfuerzos financieros se disuelvan como azúcar en agua. La clave está en hacer que tu dinero trabaje para ti invirtiéndolo. El tercer hábito es gastar dinero antes de tenerlo, o lo que comúnmente llamamos vivir de crédito. Esta práctica te pone en una posición vulnerable donde los intereses de tus deudas pueden llegar a superar tus ingresos. Es una trampa en la que muchas personas caen pensando que pueden manejar sus deudas, pero en realidad terminan siendo esclavos de ellas. Esta forma de vivir no solo es insostenible, sino que también es increíblemente estresante. Ahora hablemos de comprar para aparentar. Vivimos en una sociedad donde la imagen a menudo se valora más que la sustancia, lo que lleva a muchas personas a adquirir artículos de lujo o de marca para impresionar a otros. Este hábito no solo es un despilfarro de recursos, sino que también alimenta una mentalidad de satisfacción instantánea que va en detrimento del bienestar financiero a largo plazo. En lugar de gastar en apariencias, la clave está en invertir en bienes y experiencias que realmente enriquezcan tu vida. El quinto hábito es algo con lo que muchos luchamos, las compras compulsivas. Yo mismo he caído en esta trampa comprando cosas que realmente no necesitaba. ¿Recuerdan aquel gadget de moda que compraron y apenas usaron? Así me sentí cuando adquirí la última versión de un teléfono inteligente solo para darme cuenta de que no ofrecía mucho más que el modelo anterior. Según un estudio de la Universidad de Stanford, las compras impulsivas a menudo están vinculadas a emociones y no a necesidades reales. La clave para superar este hábito es tomar un momento antes de comprar y preguntarnos, ¿realmente necesito esto? ¿Cómo afectará esta compra a mis finanzas a largo plazo? El sexto hábito es uno difícil de enfrentar. Los vicios costosos como el alcohol, el tabaco o los juegos de azar no solo afectan nuestra salud sino también nuestras finanzas. Yo mismo he visto cómo amigos y familiares luchan con estos vicios y cómo su impacto va más allá de lo financiero. Un estudio de la Universidad de Harvard revela que los vicios no solo consumen una parte significativa de nuestro ingreso, sino que también pueden llevar a decisiones financieras impulsivas. Si estás luchando con un hábito costoso, busca apoyo y considera alternativas saludables que no solo beneficiarán tu bolsillo, sino también tu bienestar general. El séptimo hábito es la priorización de la gratificación inmediata sobre metas a largo plazo. Vivimos en una era de gratificación instantánea donde queremos resultados rápidos y fáciles. Recuerdo cuando opté por unas vacaciones costosas en lugar de invertir en mi fondo de emergencia. A corto plazo fue fantástico, pero a largo plazo me encontré en una situación financiera apretada. Como menciona el economista Daniel Kahneman, la tendencia a querer resultados inmediatos es la mayor barrera para el éxito a largo plazo. En lugar de ceder ante la tentación del momento, es crucial establecer y enfocarse en objetivos financieros a largo plazo. El octavo hábito es no tener una mentalidad financiera estratégica. Muchos de nosotros no nos tomamos el tiempo para educarnos sobre finanzas personales. Yo solía ser uno de ellos hasta que me di cuenta de que entender el dinero es clave para manejarlo bien. Según el autor Robert Kiyosaki, la educación financiera es más importante que el dinero mismo. Esto significa aprender a presupuestar, invertir y planificar para el futuro. No se trata sólo de cuánto ganas, sino de cómo administras y haces crecer ese dinero. El noveno hábito es tomar malos consejos financieros de personas que no están en una buena situación económica. Es fácil caer en este error. Recuerdo una vez que seguí un consejo de inversión de un amigo que siempre parecía estar luchando con el dinero. Resultó ser una mala decisión. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos del mundo, aconseja, nunca pidas consejo financiero a alguien que gana menos que tú. No se trata de despreciar las opiniones de los demás, sino de entender que los mejores consejos suelen venir de aquellos que han logrado lo que nosotros aspiramos a alcanzar. Busca mentores y fuentes de información confiables. El décimo hábito es creer que la suerte, como en el juego o la lotería, es una estrategia financiera. Todos hemos soñado con ganar la lotería, pero confiar en la suerte como plan financiero es extremadamente riesgoso. Yo mismo he gastado dinero en billetes de lotería esperando un golpe de suerte que nunca llegó. Según un estudio de la Universidad de Cambridge, las probabilidades de ganar la lotería son astronómicamente bajas y este hábito puede desviar recursos que podrían invertirse de manera más inteligente. En lugar de soñar con un gran premio, enfócate en construir tu riqueza paso a paso. El undécimo hábito es gastar dinero en cosas que queremos, pero no necesitamos. Todos somos culpables de esto en algún momento. Una vez compré un equipo de música carísimo que apenas usé. Este tipo de gasto impulsivo puede desestabilizar seriamente nuestras finanzas. Como menciona Morricando en su libro sobre el orden y la simplificación, mantén solo aquello que te brinda alegría. Esto también aplica a nuestras finanzas. Invierte en experiencias y cosas que realmente valoras y que enriquecen tu vida en lugar de acumular objetos innecesarios. El dodécimo hábito es no tener conocimiento de cuánto dinero gastamos la semana, el mes o el año pasado. La falta de seguimiento de los gastos es un error común que puede llevar a una mala gestión financiera. Yo aprendí esto de la manera difícil cuando, al final de un año, me di cuenta de que había gastado mucho más de lo que pensaba en cosas triviales. La solución es simple pero poderosa, llevar un registro de tus gastos. Hay muchas herramientas y apps que pueden ayudarte en esto. Como dice el experto en finanzas personales Steve Ramsey, un presupuesto es decirle a tu dinero a dónde ir en lugar de preguntarte a dónde se fue. El hábito número 13 es gastar dinero que no tenemos en cosas que no podemos permitirnos. Todos hemos estado tentados a comprar algo fuera de nuestro alcance financiero. Recuerdo cuando financié un coche de lujo que realmente no podía permitirme. Aprendí de manera dura que vivir más allá de tus medios puede llevarte a una espiral de deuda y estrés. Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, afirma sabiamente, comprar cosas que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a gente que no le importa es la forma más rápida de llegar a la ruina. La clave está en vivir dentro de nuestras posibilidades y evitar las deudas innecesarias. El hábito 14 es depender de una única fuente de ingresos. En un mundo económico tan cambiante, poner todos los huevos en una sola canasta puede ser riesgoso. Experimenté esto personalmente cuando perdí mi trabajo principal y me encontré en una situación financiera difícil. Como dice el inversionista Warren Buffett, nunca dependas de una sola fuente de ingreso, invierte para crear varias fuentes. Explorar fuentes de ingresos pasivos o emprender en un negocio secundario son estrategias inteligentes para diversificar nuestros ingresos y reducir el riesgo financiero. El hábito 15 se relaciona con malgastar dinero y tiempo usualmente en entretenimiento. Es fácil caer en la trampa de gastar demasiado en pasatiempos o actividades de ocio que no nos aportan a largo plazo. Yo mismo solía gastar una cantidad significativa de mi presupuesto en salidas costosas y suscripciones de entretenimiento que rara vez utilizaba. Según un estudio de la Universidad de Harvard, el gasto promedio en entretenimiento ha aumentado significativamente en los últimos años. Sin embargo, hay muchas formas de disfrutar del tiempo libre sin gastar una fortuna. La moderación y la elección consciente de actividades son clave para mantener un balance saludable. Luego, el hábito 16, no aprender a invertir y tener miedo al cambio. La inversión puede parecer intimidante, pero es esencial para aumentar nuestro patrimonio. Yo tuve que superar mi miedo a los riesgos y aprender los fundamentos de la inversión. Como menciona Tony Robbins, un conocido coach de vida y negocios. El mayor riesgo es no tomar ninguno. En un mundo que está cambiando realmente rápido, la única estrategia que está garantizada a fallar es no tomar riesgos. Iniciar con inversiones pequeñas y educarse continuamente sobre las opciones financieras puede marcar una gran diferencia en nuestras finanzas. El hábito 17 es gastar primero y luego esperar que quede algo para ahorrar o invertir. Este enfoque puede parecer normal, pero es una trampa financiera. Yo caí en esta trampa durante años, viviendo de cheque en cheque sin ahorrar nada. Pero como dice el experto en finanzas personales Dave Ramsey, debes pagar primero a tu futuro. Yo invertí este enfoque y empecé a ahorrar e invertir antes de gastar en cosas no esenciales. Este simple cambio de hábito puede tener un impacto profundo en tu salud financiera a largo plazo. El hábito 18 se relaciona con pagar demasiado en impuestos. Muchos de nosotros no nos damos cuenta de que podríamos estar pagando más impuestos de lo necesario. Una vez descubrí que no estaba aprovechando todas las deducciones fiscales disponibles. Warren Buffett, uno de los inversionistas más exitosos, aconseja, no pagues más en impuestos de lo que debes. Es vital educarse sobre las leyes fiscales y buscar asesoramiento profesional para optimizar nuestra situación fiscal. El hábito 19 es mantener un estilo de vida poco saludable. Este hábito no solo afecta nuestra salud, sino también nuestras finanzas. Gastos médicos inesperados y días de trabajo perdidos pueden tener un gran impacto económico. Aprendí esto por las malas cuando mi salud se vio afectada por malas elecciones de estilo de vida, lo que resultó en gastos médicos considerables. Como dice el dicho, la salud es riqueza. Invertir en un estilo de vida saludable es una inversión en tu futuro financiero. Finalmente, el hábito 20 es desear que el dinero llegue fácil y rápido. Todos hemos soñado con atajos para la riqueza, pero la realidad es que la construcción de riqueza suele ser un proceso lento y constante. Según Robert Kiyosaki, la riqueza es el resultado de la disciplina financiera, del trabajo duro y de la paciencia. Aceptar que no hay atajos hacia la riqueza sostenible es crucial para establecer expectativas realistas y estrategias financieras a largo plazo.